muchísimas gracias por la invitación les cuento muy breve porque la idea sería que todos puedan ir a visitar el mural así que no quiero decirles de más quiero que la disfruten es una obra realmente que vale mucho la pena tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista iconográfico es una obra que planeó rinalazo durante mucho tiempo y que es un poco como la culminación de muchas de las ideas que ya vino trabajando a lo largo de su trayectoria se trata como indica el título y balba el inframundo de los mayas pero representa realmente toda la cosmovisión de la cultura antigua maya incluyendo los distintos planos de realidad el cielo la tierra y el inframundo y lo interesante es como rinalazo fue capaz de interrelacionar todos estos planos a través del mito del dios del maíz que tiene mucho que ver con una interpretación metafórica del ciclo de la vida y de la muerte pasó un par de años de su infancia y después varias vacaciones cerquita del área de coban que es una región donde hay una cultura maya específicamente la del pueblo quiche con la que ella convivió desde muy chiquita en el mercado a través de las historias que les contaba a la gente que conocía y desde siempre pues le interesó muchísimo todo esto cuando fue más grande empezó a estudiar pintura y muy jovencita ganó una beca para estudiar en el exterior y como muchos artistas de aquella época se interesó sobre todo por méxico porque le encantaba la pintura mural llegó a méxico en 1946 aproximadamente empezó a estudiar en la escuela de la esmeralda que era la escuela como más de avanzada de ese momento y uno de sus profesores el profesor de materiales y técnicas que era también el uno de los asistentes encargados justamente de materiales de diego ribera quedó muy impactado por la sensibilidad por la disciplina de esta joven artista y entonces la invitó a convertirse en asistente de diego ribera ella por supuesto aceptó empezó con empiezan pues todos los asistentes a hacer las tareas más rutinarias como moler los colores de repente conseguir alguna fuente para inspirar algún pedacito de la obra incluso alguna vez posar con una mano con con algún detalle y obviamente quedó pues fascinada con la experiencia empezó a aprender muchísimo no solamente de técnicas sino también de todo el proceso de investigación que hay detrás de cualquier obra mural y sobre todo de las convicciones de los ideales de diego ribera con los que también se identificó fue a partir justamente de esta relación como asistente de diego ribera que una vez él la invitó para colaborar con la creación de carteles para una manifestación en contra del play clayton de aquella época y resulta que a esa misma manifestación frida calo la esposa de diego ribera había invitado arturo garcía bustos también para lo mismo entonces ahí se conocieron y bueno empezó la verdad una de las historias de amor más bonitas de toda la historia del arte mexicano se enamoraron inmediatamente se casaron muy poquito tiempo después y siguieron juntos durante toda la vida compartiendo muchísimas cosas por supuesto el interés por el arte pero también los ideales políticos y una familia que hicieron en conjunto durante esos años rina siempre se mantuvo como asistente de diego ribera cada vez que la llamaba para hacer algún mural ella asistía encantada porque como les digo siempre lo respeto mucho y siempre fue muy consciente de lo importante que fue esa formación junto al maestro pero paralelamente por supuesto ya empezó a hacer su propia obra y también colaboraba no muchas veces con su esposo que también era muralista arturo garcía bustos decían los dos que cuando uno tenía un encargo moral el otro inmediatamente se convertía en el asistente del que tenía el encargo entonces realmente entre los dos que también haya recibido la influencia de frida directamente de frida porque si la conocía y la quería mucho y también a través de su esposo realmente eran un núcleo muy cercano no el que estaba conformado por estos grandes del arte mexicano frida calo y diego ribera y por sus discípulos rina la soy arturo garcía bustos yo creo que a pesar de que como el grupo de los fridos se lo reconoce solamente arturo garcía bustos de alguna manera rina también participó de ese grupo y hay algunas pinturas sobre todo pinturas tempranas que alguna vez lo comenté con la misma rina que tienen algo como muy lírico muy poético no muy sentimental y yo le decía esto se parece mucho a frida y me decía verdad que sí sí creo que hay algo de frida y posiblemente también hay mucho de frida en el color y hay mucho de frida a lo mejor en este acercamiento como mucho más íntimo a muchas de las temáticas que son típicas del muralismo mexicano pero que en general los artistas varones tomaban de una manera o trataban de tomar de una manera como con mayor distancia no y en cambio tanto frida en las enseñanzas que les dio a sus discípulos en la pulquería la rosita y en los lavaderos de coyacán que son algunas de las obras que hicieron los fridos siempre privilegiaron la parte íntima entonces yo creo que eso es algo que efectivamente rina compartía con frida calo y con los fridos y ella se integró al partido comunista muy joven creo que al poco tiempo de haberse casado con arturo garcía bustos y estuvieron juntos militando en el partido creo que hasta más o menos mediados de la década de los 60 alrededor de esa época en la pintura de rina sin embargo no es tan política a lo mejor las obras gráficas y lo son hay hay algunas obras gráficas que he tenido la oportunidad de ver sobre todo en relación con guatemala no que bueno tenemos el la obra preciosa de arturo garcía bustos que se llama testimonios de guatemala que justamente narra pues todo el momento de la de la democracia de arbenz el golpe de estado la represión que ese es muy famoso pero paralelamente rinalazo también hizo algunas obras gráficas que tienen un contenido político muy explícito no pero en la pintura de caballete y en la pintura moral en general su obra no es tan política ella lo que más le interesó en la obra de caballete sobre todo son la representación de naturalezas muertas la que tienen también son muy originales y la representación de retratos y a veces de pintura de género y en la pintura moral es en la que fue desarrollando casi casi como si se tratara de distintos capítulos de un mismo libro distintas escenas de los mitos propios de la cultura maya antigua si un lugar específicamente hay una historia muy bonita que rina contaba que de chiquita asistió con su mamá a una cueva cerquita de cován la cueva de la candelaria y que a las dos les había impactado mucho porque a la cueva se entraba a través de un río no entonces tenía algo de muy misterioso y que a la mamá particularmente que no sabía nadar le daba muchísimo miedo no esa entrada y esa visita siempre se le había quedado grabada en la mente a rinalazo y cuando empezó su mural del inframundo le pareció que lo ideal para representar geográficamente físicamente esta entrada al inframundo era justamente esa cueva de la candelaria resulta que alguna persona que él conocía a rina que conocía el mural que ya estaba haciendo entró en contacto con un académico holandés que se especializaba justamente en ubicar los lugares que los mayas antiguos consideraban eran los portales de entrada al inframundo entonces ella le contó de esta pintura que estaba haciendo rinalazo y este académico holandés vino a méxico visitó la pintura de rina habló con rina y quedó fascinado y volvió a cován volvió a la gruta de la candelaria y quedó convencido que efectivamente ese era uno de los sitios de entrada al inframundo según la cultura maya rina se enteró de eso y contentísima con el hallazgo decidió volver a visitar esas brutas para refrescar un poco sus memorias para tomar más apuntes para ser todavía como más precisa en esa representación de la entrada al inframundo entonces bueno tenemos eso tenemos la vegetación que es la típica de la selva de la zona tenemos los animales típicos de la selva de la zona y encima o sea ella se unió todo esto y eso es algo muy bonito que hacen el mural con la simbología que tenían todos estos animales dentro de la cultura maya entonces realmente en el mural se entretejen no como todos estos distintos niveles de lectura fundamentalmente está estos recuerdos de infancia que eran tan importantes para ella desde el punto de vista efectivo combinados con todo lo que fue aprendiendo a través de lecturas a través de una investigación iconográfica muy precisa en museos en sitios arqueológicos y en libros recto esa es una parte también muy interesante porque bueno es en efecto la última obra mural que hizo rinalazo y en varias oportunidades que la escuché en su taller mientras la estaba haciendo ella siempre dejaba como muy esbozada no esta figura pero no la quería terminar y decía con un gran sentido del humor que no la quería terminar porque tenía miedo que la muerte se la llevara antes de tiempo entonces sí es efectivamente muy notable no que haya terminado esta obra apenas dos años en dos perdón dos días antes de fallecer pero bueno eso al mismo tiempo significa que ella ya estaba contenta con lo que había hecho que ya sabía que había dejado un legado artístico muy importante que de alguna manera pues estaba lista para iniciar no justamente este nuevo ciclo tal y como ella lo veía que es una continuación de la vida solamente que ahora a través de su legado no de del arte de todo lo que podemos recordar de sus anécdotas y sobre todo de esta producción artística extraordinaria que nos ha dejado se hizo la obra de una manera como se hacen las obras clásicas desde el renacimiento primero le dio toda una aguada con un color ocre rojizo que de hecho es el que todavía asoma en el esbozo de la cabeza de su autorretrato si toda la pintura estaba cubierta con ese color después hizo los trazos de todas las figuras y después de a poquito iba en efecto trabajando distintas zonas y si lo que quedó para el final fue el cielo porque bueno era como la parte también más difícil de de llegar no porque no es fácil hacer un mural encima en los primeros años ni siquiera tenía un andamio como tal no simplemente se podía subir a una mesa ponía arriba de la mesa una silla y lo empezó como bien dices solamente 10 años antes no de esto es decir que ya ya era una persona grande y bueno finalmente cuando ya tuvo el andamio pudo llegar también a completar esa otra parte y terminó con la figura del autorretrato a la que estamos haciendo referencia incluso hablan de que podría producirse el fin del mundo cuando hay un eclipse que las mujeres embarazadas no deben verlo porque puede traer problemas pero al mismo tiempo también tiene algo de se los relaciona con una etapa como de transformación y de renovación entonces yo creo que ese también es como una de las pistas que rina nos da en su mural de lo que está sucediendo en general no porque como les decía todos estos planos están interrelacionados y todos estos planos en el fondo tienen que ver con esta continuidad no con este movimiento cíclico de la vida y de la muerte si entonces están esos eclipses y después también está el sol de un lado la luna que bajan al inframundo se encuentran en un abrazo y después siguen no y vuelven al cielo entonces ahí también tenemos de vuelta como este movimiento cíclico y por otro lado el sol y la luna también son la encarnación de los divinos gemelos que después de vencer a los dioses de la muerte ayudan a su padre al dios del maíz a renacer pero también ellos se transforman en los astros entonces los vemos no a ellos también en distintos niveles primero están cazando en la selva junto con otros personajes en la tierra están en el juego de pelota bajan al inframundo y después se emergen como el sol y la luna entonces es otro de los niveles en que se interconectan estos tres planos principales de la cosmovisión maya en teoría ellos son justamente la encarnación del sol y la luna cuando están bajando al inframundo y se encuentran antes de separarse de vuelta para que cada uno emprenda su camino si ese sería el simbolismo de esa parte pero en efecto están representados y creo que casi todo en el mural de una manera muy libre no entonces eso permite también distintas asociaciones y distintas lecturas creo que también esa es una cosa muy bonita de la obra de rinalazo no el que interpreta todo esto sí con mucho conocimiento con mucha empatía pero también con una gran libertad y la canoa bueno dentro de la canoa está el dios del maíz se ha representado como dios con un penacho de quetzal y lleva una bolsa con las mazorcas y está acompañado por los dioses remeros que justamente eran dioses psicopompos es decir estos dioses cuya función principal era acompañar tanto a la gente como a los dioses en el viaje al inframundo y hay algunas vasijas algunas obras de arte maya en las que se los ve todo este conjunto de manera pues muy similar pienso por ejemplo en unas tallas que hay sobre el hueso que se encontraron en una de las tumbas de tical que se parecen muchísimo a la manera en la que rina interpretó esta parte y después ahí se los ve que ellos entran en el agua se sumergen en el agua porque como les decía en la cultura maya antigua justamente la entrada al inframundo en general se asociaba con el agua no con un cenote con un lago con un río del tipo del que rina representó en relación con los sus memorias de la cueva de la candelaria y artistas no introducen tantas mujeres no entonces si rina creo que de alguna manera era consciente de bueno por supuesto que era consciente del importante papel no que hemos jugado las mujeres a lo largo de la historia en el arte y en la cultura en general y lo representa de esa manera en su mural no no solamente su autorretrato sino también hay otra figurita hermosa que se ve detrás de los cazadores que es una tejedora no que está tejiendo con su telar de cintura y que también es una forma de rendirle tributo al importante papel que hemos tenido las mujeres no en este caso a través de la producción textil que bueno es fundamental para cuestiones prácticas de la vida pero que también desde el punto de vista de la cultura antigua tenía un sentido muy importante en relación con la armonía del universo pasa esto que les comentaba de los distintos niveles no de un lado cerquita de los cazadores y de la mujer tejedora hay un búho pero también están los búhos del otro lado cerquita de el juego de pelota no porque según el popol búho efectivamente los búhos fueron los mensajeros que llevaron esta esta invitación de los dioses del inframundo a los divinos gemelos de venir a jugar con ellos un juego de pelota en el inframundo no entonces permanentemente hay estos juegos el búho como animal típico de la naturaleza del lugar pero también el sentido simbólico como animal mensajero y como animal relacionado por sus hábitos nocturnos con lo oculto con lo oscuro que por supuesto como se caracteriza precisamente al inframundo no después está también hay una garza que también es típica del lugar y que también tiene que ver con los recuerdos de infancia de la misma rinalazo ella decía que de muy chiquitita había dibujado una garza y que su maestra de arte se la había elogiado mucho y que eso es algo que la había llenado de orgullo y que la había incentivado a seguir pintando entonces acá se vuelven a juntar como esos recuerdos de infancia con también el sentido de simbólico y el sentido realista de la obra no y bueno es un mural que mide casi tres metros de alto y cinco metros de ancho y una de las cosas que más llama la atención es como este sentido de unidad que tiene toda la obra en primer lugar en relación con el color no eso también tiene que ver con un recuerdo de infancia de rina que decía que una vez paseando con su familia por cobán tuvo una experiencia increíble iban en carro subidas bajadas y de golpe ve un prado verde y aparece un sol naranja que empieza a invadir absolutamente todo no el cielo en la tierra y que ella tuvo como esta sensación de soledad pero al mismo tiempo como de algo completo no esta sensación como oceánica de sentirse uno parte del universo y yo creo que eso lo logró representar justamente en esta pintura porque cuando la vea van a ver que el color que predomina es ese naranja que lo abarca todo pero acompañando esa sensación de unidad que nos da principalmente la paleta utilizada por la artista también está como organizó la composición entonces hay varios ejes primero la cueva está en el centro no y reitera de alguna manera como esta visión circular que van repitiendo los distintos personajes el movimiento del dios en la canoa el movimiento de los astros en el cielo a través de los eclipses se van generando como varios movimientos circulares un ritmo muy dinámico que justamente nos reitera este mensaje del ciclo vital que es el que representa rina para niños y para adultos no porque realmente es una visión muy muy profunda que está teniendo rina lazo que a mí me encanta porque no es la visión como tradicional que han tenido muchos artistas incluido su maestro diego ribera que cuando representa escenas escenas del popol se concentra más en los monstruos en la tortura no en toda esta cosa que nosotros asociamos más bien con el infierno no propio de la religión cristiana y en cambio de rina va muchísimo más allá yo creo que ella sentía verdaderamente tenía una empatía muy profunda con la cultura maya y entonces logró penetrar este mensaje que es muchísimo más profundo y muchísimo más cercano a lo que realmente creían los mayas siento es un mensaje para todos y efectivamente está representado de una manera creo yo como muy clara no muy amigable entonces en ese sentido puede resultar apta para niños pero también es apta para todo público digamos porque da un mensaje realmente muy profundo de una manera muy clara rina lazo lo pintó en su taller de cojoacán entonces si hay gente que lo hemos visto antes mucha gente porque de ello de hecho tanto rina como su esposo arturo y abustos eran frecuentemente visitados por gente de méxico por gente del exterior que los querían conocer que querían conocer su relación con frida y con diego y los entrevistaban permanentemente y desde que empezó el mural rina no perdía oportunidad de mostrar lo que estaba haciendo y de explicar lo que estaba haciendo a la gente que la visitaba pero completo completo es la primera vez que lo podemos ver es la primera vez que está abierto al público en el museo del palacio nacional de bellas artes y también vamos a hacer conferencias pero también eso está por verse en cuanto a fechas y si va a ser presencial o virtual toda esa información va a aparecer en la página del museo y también vamos a tener y esto es importante un micrositio también van a poder conseguir consultar la liga a través de la misma página del museo en donde va a estar la misma iconografía que pusimos a un lado del mural van a poder consultar también la que está del otro lado con hitos importantes de la vida del artista y ahí también va a aparecer en esas religiosas particulares esa era su verdadera religión era una persona extremadamente comprometida con todas las causas sociales y políticas como les comentábamos en la conferencia no solamente participó del partido comunista mexicano sino también en la defensa del patrimonio artístico nacional fue una acérrima defensora del patrimonio artístico y también participó como líder comunitaria dentro del barrio en el que ella vivía que era el barrio de Coyoacán fue muy importante por ejemplo en conseguir el espacio del parque Frida Kahlo que es el que está justamente enfrente de la casa de los artistas cuando iban a tirar un árbol que no se debía tirar ella también participaba y protestaba y hacía todo lo posible él era muy consciente también de las cuestiones ecológicas era realmente una persona muy activa por todo lo que les comentaba por lo que acabas de decir efectivamente es un hito histórico el que por fin entre una mujer muralista al palacio de bellas artes y entonces el visitarla en ese sitio específicamente también resulta interesante porque podemos comparar las obras que hay ahí que son obras todas magníficas todas de un nivel artístico excepcional y realmente comprobar que la obra de Rina de Lazo está absolutamente a la altura de hecho creo que es una de las obras más interesantes que podemos ver entonces sí vale la pena justamente verlas en conjunto y apreciarlas en familia creo que es una oportunidad sensacional también para hablar de todas estas cosas para sentirnos muy orgullosos de las raíces culturales que tenemos en México y al mismo tiempo del mensaje universal extraordinario que nos está dando el artista que es un mensaje muy valioso muy significativo siempre pero también como les comentaba en la conferencia de prensa en este momento en el que lamentablemente por todo lo que está ocurriendo en el mundo pues la muerte se ha convertido en algo dramáticamente muy cotidiano entonces de pronto ver este mensaje de vida de continuidad de transformación es algo también que creo que vale la pena y pues los invito muchísimo a que vayan a apreciar el mural en persona en vivo y en directo porque realmente es la mejor manera de apreciarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video